A mí me toca decir que seré la persona que siempre estará ahí Para cuidarte, mirarte y también expresarte Y dar mi vida por ti Las veces que sea necesario Esconderte tras de un armario Cobijarte en las noches y abrazar tu llanto Ser tu héroe, tus juegos, tus risas y tu canto Y dibujarte castillos de sueños perdidos Hacértelo realidad Y resanar las paredes de tu cuerpo herido Para que puedas amar Tu sueño personal, el más inesperado La estrella que alumbra el hilo de tus pesadillas Y sigiloso meterme bajo tu cama Ser por siempre, aunque toda hora cuide de tu alma Y ser tu sueño fugaz Y ser tu sueño fugaz Y ser tu sueño fugaz Que de paso se convierta el rostro de una canción Y ser tu caso, tu aurora Que por las noches te devora Ser de tu mente un pensamiento Que llegue a través del tiempo A mí me toca decir que seré la persona Que siempre estará ahí ¿He hasände una canción de la canción de пон youle? Prueba Data De un poco Oh ¿No? ¿My ¿No? 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 ¿No?